Sí, claro que sí, Morgana. Este va a ser el primero de muchos negocios que vamos a hacer juntos. ¿Cómo dices? Ah, bueno, sí, yo también creo que vamos a ser muy buenos amigos. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Te paso a recoger en una hora tu oficina? ¿Te parece bien? Excelente, entonces paso por ti. Un beso, chao. Caramba, tú sí que sabes encantar a las mujeres. Al parecer, mis dos hijos hombres tienen un poder especial. El poder de Otto y el poder de Nicolás. Sí, 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 digamos que es un don. Bueno, invítala al mejor restaurante de Lima y hazla pasar un almuerzo inolvidable. Está bien. Uy, ¿qué? ¿Cómo la recojo? ¿En taxi? ¿Por qué? ¿Y tu camioneta? No tengo brevete, papá. ¿No tienes brevete? ¿Por qué no? No. ¿Te acuerdas que me quitaron la licencia de conducir el día de tu trampamento acá en la oficina? Cierto. Adelante. Eh, señor de las casas, aquí están los placos del Century Shopping Plaza. Que Lucho sea tu chofer. ¿Y yo, yo, yo qué? Lucho, ¿estás seguro de que es acá? Así es, señor de las casas, aquí es. ¿Por qué demora tanto en bajar? Ah, porque su oficina queda en el último piso de esta torre. Ah. Ahí está la señorita Centurio. Hola, Nicolás. Hola, Morgana. ¿Lista? Vamos, por favor. Vámonos. La verdad que no esperaba que me invitaras a almorzar tan pronto. ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque el anterior asistente de imagen era un tonto que temblaba cada vez que íbamos a tomar un trago. Es que usted era muy intimidante, señorita Morgana. ¿Tú? No sabía que eras chofer. Soy multitarea. A ver, déjame explicarte. El señor Lucho González es asistente de la gerencia general, es asistente de la gerencia de imagen, es chofer, es una caja de sorpresas. Solo espero que tú no tengas una esposa loca que se ponga celosa de mí. Ah, no, 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 no. Yo ya estoy divorciado. Lo... no, no, no quiero decir que mi ex sea loca. No, no he querido decir eso. Simplemente quiero decir que ya no estoy casado. ¿Estás soltero? Eh, no, en realidad no. ¿Tienes novia? Eh, enamorada. ¿Y es celosa? No, no para nada. Yo lo tengo todo bajo control. Quisiera proponer un brindis por nuestra nueva alianza. Por nosotros. Salud. Salud. El almuerzo estuvo exquisito. Sí, delicioso, ¿verdad? ¿Segura que no quieres nada más? Quisiera un beso. ¿Perdón? Disculpa, no quise incomodarte. Es que creo que el trago se me ha subido a la cabeza. No, 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 no te preocupes. No tienes nada de qué disculparte. Más bien, perdóname por no poder corresponderte. No, al contrario. Me alegra saber que aún existen hombres fieles en el mundo. Sí. Eh, Morgana, mira, yo, yo encantado. Me quedaría conversando contigo horas, pero, pero he quedado en verme con mi hijita. Ah, qué bonito. Sí, sí, me muero ganas de verla y, y más bien quería pedirte un favor. No sé si te moleste. Podría decirle a Lucho que me dejé a mí primero y luego te dejé a ti en tu oficina. Es que quisiera ir a cambiarme antes de ir a jugar con, con mi bebé. Claro que sí. Qué buen padre eres. Ah, sí. Trato de serlo. Salud. La cuenta, por favor, ¿sí? Salud. Besos, ¿no? ¿Me dejas ayudarte? Morgana, muchísimas gracias por acompañarme hasta acá. Al contrario, gracias a ti por el almuerzo. Y la próxima vez invito yo. Ah, perfecto. No me pongo, entonces. Le diré a mi secretario que se ponga en contacto con tu secretaria y vean las agendas. Perfecto, sí, coordinan y nos avisan. Gracias, gracias por todo. Nos vemos. Está bien. ¡Nicolás! ¿Puedes saber qué cosa estás haciendo? Rubí, ella... Hola, hola, mi amor. No me digas, mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Quién es esta? Ella es Morgana Centurión. Es presidenta de Century Corp. Morgana, déjame presentarte a Rubí. Ah, ella es tu enamorada. Sí. Mucho gusto. Enamorada. Enamorada. Rubí, ¿qué te... Rubí, Rubí, ¿qué te pasa? Rubí, espera. No, no, no. Felizmente la tiene bajo control. ¿Nos vamos? A donde usted diga, señorita Centurión. Y espero que no haya resentimiento por lo que pasó entre nosotros. Entre nosotros. Nunca pasó nada, señor González. Rubí, ya te dije que Morgana es solo una inversionista en la constructora, nada más. Ella es una amenaza, Nicolás. Por favor, ¿qué estás hablando? ¿En serio? Es regia, es millonaria, es madura. Seguramente ella se te insinuó. Bueno. Sí. ¿Ya ves? Es una amenaza. Ya, está bien, sí, es una amenaza, pero tú no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué no? ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo le he hablado de ti y yo no le he dado pie para que haga absolutamente nada conmigo. ¿Estás hablando en serio? Sí. Es más, ¿por qué crees que cuando te vio te dijo, así que tú eres su enamorada, verdad? Bueno, sí. ¿Pero acaso no te parece regia? No. Nicolás, me estás mintiendo. No, no, en serio, no. Nicolás, te mueres por ella, me estás mintiendo, no puedo soportarlo. Rubí, no. Rubí, no me parece... Rubí. No, es... Tal vez un poco, ¿no? No. Ni siquiera un poco. ¿A ti te parece bueno? Sí, no, me dijiste que sí. A mí no me gusta. Es que me puse celosa, pues. Esa tipa es regia. No tienes por qué, ya te dije. ¿Qué era ese? Uy, se me ha hecho tarde. Me olvidé, tengo que ir a ver a Nelly y Francesca. Ya. Te veo después, ¿sí? Vengas. Chao. Anda a ver a tu hijita. Creo que ya no me tengo que preocupar por la idiota de Grace. Ahora tengo una nueva amenaza. Y algo tengo que hacer. ¿Qué en mi vida? ¿Qué en mi vida?